Shakira baila en su estatua. Una joven volvió viral la estatua de Shakira donde se han presentado manifestaciones artísticas. Shakira baila y las redes aplauden que los barranquilleros sean promotores de su imagen para visitarla. Esta joven se hace llamar Lady. Está encendiendo las redes al hacerle un homenaje a Shakira. A pocas semanas de la inauguración de la estatua, varios barranquilleros se han convertido en sus mejores publicistas, ya que son innumerables las manifestaciones artísticas que varios colectivos culturales de Barranquilla le están haciendo a la estatua de Shakira. Lady, una bailarina, se caracterizó como la misma al pintar su piel de color dorado y lucir el mismo vestido, similar al diseño que el maestro Gino Márquez plasmó en la gran figura de bronce. Shakira es un orgullo para mí homenajearte con este baile ya que eres fuente de inspiración para las niñas barranquilleras de Colombia y el mundo. Su legado va más allá de la generación que te vio crecer, siempre brillarás con luz propia, expresó la bailarina que en TikTok se identifica como leyodance oficial. Ante las críticas de los internautas, declara, quien dijo que intento parecerme a ella solo es un homenaje. A puertas del carnaval de Barranquilla, las visitas a la estatua de Shakira han aumentado y se espera que se incrementen más con este tipo de detalles que apoyan la alcaldía y las propias artistas, quien aplauden a esos jóvenes que ven en ella una inspiración. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Con esto me despido, espero tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides que tu opinión es importante para nosotros, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.